Te llamo y te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar, pero bien, suerte. Estoy muy encima de lo que sucede en España. La mayoría de los escritores que leo con respecto a temas económicos, etcétera, son españoles. Así que de ahí va a venir esta opinión. Lo primero que me gustaría hablar es quién pierde con esto, quién pierde con la salida de Messi. Suerte. Y para mí perdemos todo. Yo soy de los que particularmente, los que me siguen saben, yo soy de Real Madrid, yo no soy de Barcelona. Pero con estos temas tampoco es que tengo problema en reconocer qué tan bueno es un jugador, qué tan bueno es otro. Mi jugador preferido es Cristiano Ronaldo, sí. Pero más allá de eso, yo reconozco que para mí, de lo que he visto jugar, Messi es el mejor de la historia. Y en Barcelona ha tenido dos de los mejores jugadores de la historia, uno detrás del otro con Ronaldinho y Messi. O sea, les ha salido esto como anillo a Deo, les ha venido. Más allá de eso y reconociendo eso, quién pierde aquí, yo creo que perdemos todo. Y me voy a explicar el por qué. Y también voy a estar explicando más adelante algunas otras cositas que yo creo que tiene que preguntarse cualquier español promedio que esté viendo esto. Ok. Yo creo que perdemos todo. Primero, Messi. En el caso de dinero, uno puede decir, no, ¿cómo va a perder Messi si es un pesetero? Se fue porque en otro lugar le iban a pagar más. Ya, pero no todo el mundo se queda hasta el final esperando. Y pueden pensar lo que ustedes quieran de Messi. Se quedó hasta el final esperando por Barcelona. O sea, esperó hasta última hora. En otro momento y cualquier otra persona. De hecho, Cristiano Ronaldo pidió la salida antes y todo el mundo hubiese pedido la salida antes. Después se puede hablar que si no sé quién ha dado todo por el Barcelona y que si no sé quién más es el no sé qué. Porque he visto todo este romanticismo que existe y para mí no es así. Ok. Si tú eres el mejor del mundo en algo, hay que pagarte como el mejor del mundo. Y Messi es el mejor del mundo. Punto. Chao. Ya está. A Messi hay que pagarle como el mejor del mundo. Ya está. Después voy a estar hablando de culpables y todas esas cosas. Pero el primero que yo creo que pierde, aunque parezca que no, porque lo estamos mirando nada más desde un punto de vista económico. Mucha gente te va a decir sí, pero en PSG seguro le van a pagar más. Probablemente sí. Pero su familia vive hace un montón de años en Barcelona. Messi vive hace un montón de años en Barcelona. Los hijos tienen amistades ahí. Todo. Su vida está hecha en Barcelona. Ok. Entonces al final yo estoy seguro que él no quería ir a Barcelona. Estoy bastante seguro que Messi no se quería ir de ahí. Claro que tú me puedes decir, bueno, que se hubiera bajado el salario del 50%. Sí, seguro. Hazlo tú. Hazlo tú. O sea, si tú eres el mejor del mundo en algo, te tienen que pagar como el mejor del mundo. Después, en Barcelona, desde un punto de vista económico, probablemente gane porque no se va a meter, digamos, en el agujero que estaba metiéndose, que se estaba metiendo ya. Tenía más de mil millones de deudas. Y con el salario de Messi iba a tener todavía más, pero a nivel de lo que es impacto global, claro que va a perder. No pudiste retener al mejor jugador del mundo cuando el mejor jugador del mundo quería quedarse en tu plantilla. De esta operación que conlleva ciertos riesgos que no quiero asumir. Se trata de poner a disposición o hipotecar los derechos audiovisuales del Barça por medio siglo. O sea, claro que vas a perder a nivel impacto. De hecho, ya ha bajado millones de seguidores en la cuenta, en las cuentas que tiene, en redes sociales y todas esas cosas. Ya ha perdido millones de seguidores porque obviamente mucha gente se va a ir con Messi. A donde Messi vaya, mucha gente lo va a seguir. Entonces, al final, puede ser que desde un punto de vista económico haya salvado a Barcelona. Puede ser. No lo sé. Puede ser. Todos esos números nada más los conocen ellos. Puede ser que lo esté salvando. Pero a futuro, claro que va a perder. Millones de seguidores va a perder. Es Barcelona. Así que Barcelona, por un lado, parece que está ganando, pero por otro va a perder. 100% asegurado. Ok. España. ¿Cuántas estrellas le quedan a España ahora mismo? Que aquí es donde quiero ir a mirar. Porque la liga que más yo sigo es la liga española. A pesar de que la liga inglesa considero que es mejor liga que la española. La liga que más yo seguía era la liga española. Ahora, ¿quién? ¿Por quién tú vas a ver un partido en la liga española ahora? Griezmann. Luka Modric. Son jugadores que me gustan. Pero... Y aparte que se nos están haciendo viejos cada vez más las poquitas estrellas que nos quedan en la liga. Y nadie quiere ir. La liga española, claro que pierde. Obviamente la liga española pierde. Y yo principalmente por eso pensé que iban a ser la vista gorda. Pero es que seguir metiendo a un equipo como el Barcelona en tanta deuda era una cosa loca. Era una cosa completamente absurda. Ok. Ahora, más allá de que todo el mundo pierde, el aficionado, claro que pierde. O sea, a mí me encanta ver el Real Madrid contra el Barcelona. Y me gusta ver el Barcelona contra cualquier equipo y el Real Madrid contra cualquier equipo. El Barcelona siempre lo quiero ver perder. El Real Madrid siempre lo quiero ver ganar. Pero tengo que reconocer que si no existiera un Barcelona, el Real Madrid no sería tan famoso. Y viceversa, ojo. No sería, las cosas no serían como son. O sea, la rivalidad es obviamente que se construyen. Porque construyen narrativas. Igual que Cristiano Ronaldo contra Messi. Esa rivalidad ha sido histórica. Y el fútbol alcanzó unas proporciones históricas. Porque tuvimos prácticamente dos de los mejores jugadores de la historia enfrentados en dos de los clubes más grandes de la historia. ¿Listo? Es así. Les gusta o no, es así como funciona esto. Son narrativas que se crean alrededor del deporte. Y eso hace que mucha más gente venga a verlo. La misma narrativa que se crea, por ejemplo, en las MMA con Conor McGregor. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero en este caso, teniendo dos bestias pardas por encima de todos los demás. Listo. Entonces, ¿quiénes pierden? Perdimos todo. Incluido Messi. ¿Que va a ganar más dinero? Probablemente. ¿Que el Barça se va a salvar de pagar unos cuantos millones? Probablemente. Pero al final está perdiendo, desde mi punto de vista, esta es mi humilde opinión, está perdiendo todo el mundo. ¿Ok? Y por otro lado, veo mucha gente que van a decir, pesetero, pesetero, te fuiste por dinero, hubieras pagado la mitad. Hubieras agarrado la mitad del dinero, una rebaja del 30, del 50%. ¿Qué te pasa, brother? ¿Qué les pasa a ustedes en la cabeza? ¿Cómo se va a rebajar 30, 50% el mejor futbolista del mundo? Estamos todos locos. Por la mala administración que tuvo quien sea. No. No. Y otra cosa que ya la dije en otro video y me vuelvo a repetir aquí. Los que siguen culpando a Messi de lo que pasó en Barcelona y de toda la deuda de Barcelona, porque hay gente de Madrid y de Barcelona, de los dos, que siguen culpando a Messi. Ustedes no han entendido nada. Eso es como culpar de que tú te has arruinado por comprarte un Ferrari. El Ferrari me arruinó, el Ferrari me arruinó. Tú te arruinaste tú solito. Que te estás pagando algo que no puedes pagar. Y en este caso es alguien que tiene un Audi, un Lapocini, etcétera, etcétera, etcétera. Un, no sé, todos los carros que ustedes se imaginan. Porque están pagando una cantidad de salarios enorme cuando realmente el que más produce ahí es Messi. Entonces están culpando de la quiebra de Barcelona a un tipo que sí, que estaba cobrando un pastizal. Pero que ese pastizal estoy seguro que se lo iban a pagar en cualquier otra parte. Claro que el problema grande es que España, y aquí es donde quiero entrar, tienen que pagar un chorro de pesos en impuestos. Entonces el salario de Messi multiplicado por dos. O sea, Messi te pide diez pesos. Barcelona tiene que pagar veinte. Diez a Messi y diez a Hacienda. Y el problema es que la liga tiene los impuestos más altos de todas las grandes ligas europeas. Así no se puede. Así no se puede. Y el esfuerzo fiscal del español medio es enorme también. Es enorme. Y así no se puede. Y encima el PBI per cápita de España es de los más bajos. Y nuevamente, así no se puede. Así no se puede. Y mi pregunta para todo el español que esté viendo esto es, ¿ustedes no se están dando cuenta todavía de lo que está pasando? Se va Cristiano. Se va Messi. Sin querer. Sin querer. Yo estoy seguro que Real Madrid, por muy mal que se llevara Florentino Pérez con Cristiano Ronaldo, no se quería ir. Y yo estoy seguro que por muy mal que Cristiano Ronaldo se llevara con Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo no se quería ir. ¿Por qué? Porque Madrid es un buen escaparate, es una buena vitrina. Porque va a ser más plata ahí. ¿Dónde ustedes creen que Cristiano va a ser más plata? ¿En la Juventus o en el Real Madrid? En el Real Madrid tiene más fama. ¿Con quién ustedes creen que el Real Madrid va a ser más plata? ¿Con Cristiano Ronaldo o con Don Juan de los Palotes? Con Cristiano Ronaldo. O sea, eso era un matrimonio en el que los dos estaban ganando. Pero llega un punto en el que no da y Florentino Pérez lo que no comete son los errores que estaba cometiendo en Barcelona. Florentino Pérez le dice a Cristiano, lo siento mucho, pero no me da, bro. ¿Qué más quisiera yo que tenerte aquí? Pero no me da. No me da. Y encima le saca 100 millones. Pero mi pregunta es, ¿y ahora de dónde van a venir las estrellas? ¿A qué equipo van a ir las estrellas? ¿Cuántas estrellas quedan en la Liga Española? La gente tiene presupuesto, y digo, el español de a pie, ¿tiene presupuesto para seguir pagando todo? ¿Para seguir gastándose X cantidad de dinero mensuales en los partidos de fútbol? O sea, el español medio yo quiero que se replantee, o me gustaría a mí, no es que quiero, bueno, sí, sí lo quiero. Y me gustaría que se replanteara todo lo que ha sucedido en los últimos cinco años en España. Me gustaría que se replantearan todas las cosas, sobre todo de 2019 en adelante, que yo sé que después, en 2020, vino todo lo que ha venido. Pero yo creo que me gustaría que se replantearan todo eso. Porque España va de mar en peor en general. En general. A ver, ¿por qué no se podía hacer con Cristiano Ronatti, con Messi, la misma Leite Beckham que tiene en Italia? A ver, ¿por qué no? Porque lo de Francia es entendible. Francia también tiene impuestos, no sé qué, no sé cuánto, pero tiene un equipo que está jugando PlayStation, no fútbol. El PSG está jugando PlayStation en Francia. Compro este, compro el otro, compro... Los locos van a las tiendas y tienen a los jugadores puestos ahí en la tienda. ¿Cuánto vale este? Este me lo llevo. Y lo echan en la cesta y se están llevando a los jugadores así. Esa gente está jugando en otra liga. Una cosa inentendible para mí, pero no hay restricciones. Se ve que cuando la gente tiene plata no hay restricciones. Y después cuando hice el video de la Superliga, me dijeron que es fútbol for the fans. Pero amigo, si el City y el PSG están haciendo lo que les da la gana, están jugando a la play. ¿De qué es fútbol for the fans están hablando? Si el fútbol está roto por completo. ¿De qué es fútbol for the fans? ¿De qué? Tenían en España a Cristiano Ronaldo y a Messi con la rivalidad más grande de la historia y no pudieron retener a los dos mejores jugadores. Para mí, de lo que yo he visto, los dos mejores jugadores de la historia, no los pudieron retener en España. Después se te está yendo a trocho y mocha la gente de España y todavía los españoles no abren los ojos. Me siguen discutiendo a mí. Y he tenido discusiones con algunas amistades con respecto a esas cosas que te dicen que no, que no, que está todo bien. Que hay que pagar más impuestos todavía y más impuestos todavía y más impuestos todavía. Bueno, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Porque por el Rubio te estabas perdiendo un millón y pico por el Rubio. Que la gente me criticó cantidad cuando hablé en el otro canal de Rubio. Bueno, y ahora con Messi, ¿cuántos millones vas a perder en impuestos? ¿Ah, que es mejor que esos millones se queden afuera? ¿No sería mejor bajar y va a pagar? Obviamente que va a pagar muchísimo más que cualquier ciudadano promedio. Va a pagar muchísimo más. Es mejor que esté afuera. Es mejor perderse todos esos millones. Es mejor perderse, yo qué sé, 5 millones en impuestos de Cristiano Ronaldo porque no, hay que sacarle 25, 30 millones en impuestos a Cristiano Ronaldo. Bueno, pues no tienes ni uno. Y así va a pasar con el ciudadano promedio y va a llegar a un punto en el que va a ser insostenible. Y muchos jugadores que van a ir a la liga le van a decir ya, pero es que yo quiero pagar tanto. Pero no es solamente porque quieran o no jugar en España. Porque yo estoy seguro que muchísimos jugadores quieren jugar en Real Madrid. Mira, probablemente Mbappé pueda realizar su sueño. Pero a costa de qué. Porque Madrid ha tenido que ser súper austero para poder reunir unos millones para pagarle a Mbappé. Y vamos a ver si se da. Y vamos a ver si se da. Entonces no solamente está en la voluntad del jugador, sino que el jugador tampoco es tonto. El jugador le dice, bueno, en Italia le van a pagar 10 millones. Y Florentino le dice, no, nada más te puedo pagar 5 porque los otros 5 se me van a ir en impuestos. ¿A dónde tú crees que se va a ir el jugador? ¿A dónde te irías tú? Pregunta que te hago. Y después esto mismo está sucediendo con el ciudadano promedio español. Lo que pasa es que como han vivido toda la vida ahí no se han dado cuenta. No lo ven. Desgraciadamente es así como está funcionando. No lo ven. Ustedes recuerdan un video que yo hice sobre un peleador argentino que había ganado aquí en Estados Unidos un millón de dólares. El loco les dijo, yo quiero muchísimo a Argentina. Me gustaría, me encantaría ir a invertir. Pero es que voy y ya me están quitando, no sé, eran 500 y pico mil dólares, una cosa de esas. Ya me están quitando más de la mitad. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No, me van a quitar más de la mitad de lo que gano. No existe. No, pero con eso tú puedes vivir. Con eso, no. Pero es que yo soy el mejor en lo que hago. Me estoy jugando. Me he jugado de todo. No salgo, no esto, no lo otro. Tengo miles de privaciones que no tiene la persona normal. Porque el deportista es así, es una vida sacrificada. Y más un tipo de 30 y pico años como Messi, como Cristiano Ronaldo, o como cualquier peleador o deportista profesional. Se cogí y vendí un montón de cosas. Porque las locuras, las locuras de Neymar y del otro y del otro son cuando son jóvenes. Ustedes ya están viendo que cuando vean a los 30 no es así. Y si no tenían la disciplina construida a los 30 años, probablemente, pum, caes en picada. Y esta gente que se mantienen a los 30 y pico años siendo de los mejores del mundo, hay que pagarle. Hay que pagarle. Y mi pregunta es, ¿hasta dónde ustedes van a llegar? No lo sé. Pero la Liga Española, vamos a ver, porque le vienen años negro, negro, negro. Y yo con estas predicciones siempre quiero equivocarme. Pero la Liga Española en los próximos cinco años va a dar un bajón terrible como no cambien las cosas en España. Estoy hablando a nivel general. No estoy hablando nada más de los impuestos de la Liga, fíjense. Estoy hablando a nivel general. Vuelvo y repito, no solamente no se queden nada más con la Liga. Se están yendo gente a trocho y mocho. Gente importante, gente que aportaba muchísimo. Así que bueno. Por aquí lo dejo. Perdimos todo con la salida de Messi. Vuelvo y repito, perdimos todo. El culpable, unos van a decir Bartomeu, otros van a decir el mismo Messi porque es un pesetero, porque es un no sé qué, porque es un no sé cuánto. Otros van a decir que es Laporta por prometer lo que no podía cumplir. Eso ya no importa, gente. Eso ya no importa. Ahora buscar culpables. Esto no tiene sentido ya. Esto tenía que estar resuelto desde hace un montón de meses, incluso años atrás. Incluso uno o dos añitos atrás. Una renovación y listo. Claro que Messi estaba pidiendo mucho. Bueno, imagínate tú, bro. Entonces véndelo como hizo en Madrid con Cristiano Ronaldo. Si sabes que no lo puedes pagar, véndelo. Y por lo menos sacarle una platita. Pero bueno, ya. Lo dejo por aquí. Nos vemos la próxima aventura, gente. Chao.